Vendetta cumplida con éxito esta noche en el Ramón de Carranza, después de la afrenta que supuso la victoria del Cádiz con dos hombres menos en San Mamés. Aunque a decir verdad, la culpa de aquellos sin duda fue de los Leones, por tanto poco se puede achacar a un conjunto gaditano que se llevó la victoria porque el Athletic se la puso directamente en bandeja. Hoy desde el primer minuto, no sé si también un poco por lo que había sucedido en la catedral aquel día, los de Marcelino han salido a por todas, no han dejado ningún resquicio al cuadro de Álvaro Cervera y ya desde los primeros minutos han demostrado que se querían llevar la victoria. Así ha sido con un gran doblete de Alex Berenguer que hoy desde luego ha sido el mejor del partido y el Toro pues lo que ha hecho ha sido demostrar que efectivamente tiene un hueco en este equipo. Además en sala de prensa el propio Marcelino ya ha comentado que bueno su cuerpo técnico ha hablado con Alex y ha dicho que se puede sacar gran partido de este jugador en banda derecha que le están pues convenciendo de que esa puede ser también una posibilidad y desde luego hoy ya decimos que el Navarro ha completado un enorme partido con ese doblete porque además los dos bacalaos han sido de bellísima factura. Añadido el bacalao de falta directa de Unai López, también el Donostiarra hoy ha completado pues un gran encuentro y ha terminado con una nota alta y qué decir por ejemplo de Iker Muniay, que esto ya nos sorprende, está siendo un año descomunal del Navarro y desde luego parece que está dejando las mejores esencias desde que Marcelino llegara al banquillo, que por cierto desde ese momento no habíamos encontrado la posibilidad de terminar los partidos con la puerta cero. Hoy ha sido posible con ese gran 0-4 y ahora el equipo que mira o sigue mirando hacia arriba, de paso olvidándose ya poquito a poco de esa zona peligrosa de la clasificación, metiendo puntos de por medio y también a unos rivales más para a su vez y de manera matemática lógicamente mirar cada vez más hacia arriba. Quedan todavía días, dos semanas y media para ese partido de copa frente al Levante en Valencia y dos encuentros ligueros antes, frente a Villarreal y ante el propio conjunto valenciano, seis puntos que tal como ahora está el equipo con la flecha para arriba, pues antojan como más que posibles para este cuadro rojo y blanco que como decimos sigue mirando para arriba.